hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos un vídeo más de nuestro canal mundus nox el día de hoy vamos a hablar de la nueva serie en el canal jerarquía de los espíritus infernales o jerarquía demoníaca esta información la voy a sacar del libro de ocultismo de daniel felipe garcía bogotá colombia 2016 esta serie es el primer capítulo esta serie va a estar dividida en diferentes episodios los cuales vamos a hablar de las jerarquías y explicaremos a cada uno de los seres de los espíritus infernales la jerarquía demoníaca está enfocada directamente a quienes encuentran infierno estos son los tres espíritus superiores supremos dirigentes del mundo de las tiniebla número 1 lucifer el emperador y rey del infierno número 2 belsebú el príncipe número 3 astaroth el gran duque estos son los principales espíritus del reino infernal después vienen los espíritus superiores que están subordinados a los anteriores y son lucífago rofocale primer ministro infernal satanachía gran general agalarriete capitán general fleureti teniente general sargatanas brigadier nedirus mariscal de campo e inspector general masbex o masbeck cantinera concubina y duquesa de los ejércitos infernales los siete demonios que acabo de nombrar son los que gobiernan y dirigen todo el poder infernal y tienen a sus órdenes infinitos ejércitos de espíritus inferiores divididos y subdivididos en numerosas falanges que son tratados como las más viles esclavo a sus inmediatas órdenes y como emisoras especiales se hallan tres espíritus superiores cuya ocupación es transmitir los órdenes que reciben sus nombres son mirión belial y anagatón tienen a su servicio 18 espíritus más que les están subordinados a saber número 1 bael 2 agarres 3 marvas 4 pruslas 5 arimón 6 barbatos 7 buer 8 gustanán 9 bote 10 batín 11 purson 12 el higos 13 lorei 14 vale for 15 foras 16 hay pero 17 navarios y 18 glacia la bola después de haber indicado los nombres de estos 18 espíritus que son inferiores a los siete primeros conviene saber lo siguiente el número 1 lucífago rofocale comanda sobre bael agarres y marvas el 2 satanachía sobre pruslas amón y barbatos el 3 haga la ried sobre buer guzón y bote 4 fleureti sobre batín purzón y el hijos 5 sargatana sobre vale ford lo rey flora 6 nevirus sobre hay peros navarios y glacia la bola número 7 más beck y aunque hay todavía millones de espíritus que están subordinados a los procedentes es inútil nombrarlos que no sirve de ellos sin sino cuando plaza a los espíritus superiores hacerlos trabajar en su lugar pues lo tienen como servidores o esclavos y aquí precisamente las potencias ciencias artes y talentos de los siete espíritus superiores ya indicado a fin de que las personas que quiera hacer un pacto puede encontrar en cada uno de los siete espíritus superiores aquello que necesita y bueno así concluimos súper rápido el primer vídeo sin embargo en los prosiguientes vídeos vamos a hablar de cada uno de estos comandos por ejemplo hablaremos de lucífago rofocale y de sus tres subordinados bael agarres y marvas y así consecutivamente cada uno de los comandos y así hablaremos sobre la jerarquía demoniaca espero que les haya gustado el vídeo si es así por favor dejar un like suscribirse al canal si quieren seguir viendo esta serie la jerarquía demoniaca y todas las demás que tenemos en el canal espero que les haya gustado si es así suscribirse al canal dejar un comentario nos vemos en el siguiente vídeo les habla su amigo mundus no hasta pronto